En 20 minutos vas a estar comiendo esos buñuelos super esponjosos, muy fáciles. ¡Arrancamos! Con solo dos ingredientes vas a lograr unos buñuelos que no sabes lo esponjosos, que son muy suaves y también muy ricos. Yo utilicé yogur de vainilla, pero podés utilizar el que a vos te guste. También podés usar el que viene con pedacitos de frutas, quedan muy buenos. También podés agregarle ralladura de limón, de naranja, quedan exquisitos. Y solamente los vas a preparar en 15-20 minutos, ya los tenés listos para comer. Simplemente tenés que mezclar hasta integrar muy bien los dos ingredientes. Y ya tenés lista la masa para hacer los buñuelos. Lo que sí, tenés que prestar un poco de atención en la fritura, ya que tenemos que hacerlo con una temperatura media. Si el aceite está muy caliente, se te van a dorar mucho por fuera y adentro van a estar crudos. Si los vas a azucarar, prepará una cucharada de azúcar previamente. Fijate la temperatura del aceite, ¿ves que no son borbotones muy grandes? Bueno, así tiene que estar. Ya revisaste la temperatura del aceite, entonces ahora con dos cucharadas vas a cargar una de las dos y con la otra vas a limpiar. Y directamente vas al aceite. De a poquito va a ir tomando forma de buñuelo y se va a ir inflando, así que no te preocupes. Fijate cómo se va formando. Durante toda la fritura trabajé con fuego medio y fui agregando hasta 5 buñuelos. Sugiero que no agregues muchos más porque quizás no te dé el tiempo para girarlos y se te van a empezar a quemar. Cuando los ves dorados, suavemente los vas a girar. Tené cuidado de no pincharlo del lado que está crudo porque se va a pegar en el tenedor o en el colador. Pasados dos o tres minutos, ya los tenés listos. Los llevas a un papel absorbente y mirá lo esponjoso que quedan. Terribles. A mí me gustan con azúcar, así que mientras estaban tibios los pasé por un poquito de azúcar. Otra opción es ponerle un poquito de miel y también quedan muy buenos. Espero te haya gustado la receta. Si es así, dale un like al video y me vas a ayudar un montón. Si no sos parte del canal, suscríbete, así te enteras cuando subo más videos. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos.